En el marco de las festividades en honor al Santo Patrono San Marcos Evangelista, se inauguró el primer tianguis gastronómico y artesanal denominado Xocutla, que quiere decir lugar de ciruelas, donde se cuenta con la participación de diferentes artesanos de la región. Además, los asistentes pueden disfrutar de deliciosos productos de esta zona. La cocina mexicana es la quinta más importante del mundo, entonces debemos conocer nuestra comida, debemos sentirnos orgullosos y yo los invito a todos a que hagamos lo tradicional, el buen hacer de la cocina sanmarqueña tradicional. Pues yo como artesano, pues que se fijen en las cosas que uno hace, que el pueblo, pues también lo eche a la mano al artesano para poder seguir progresando. Durante la inauguración se contó con esta, donde se exponen algunas fotografías de años atrás del municipio de San Marcos, como era la iglesia, el ayuntamiento y la fiesta del pueblo. Por su parte, Juan Carlos Molina Villanueva, alcalde de San Marcos, habló al respecto. Precisamente hacemos todo esto para que los niños, la gente obviamente que no conoce de nuestra historia, pues al menos vea y venga y tenga estos antecedentes fotográficos y se dé cuenta cómo estaba anteriormente. Entonces, la invitación es para que nos visiten, para que vengan aquí a las instalaciones que nosotros preparamos precisamente en la iglesia, para que toda la semana nuestro santo patrono, el señor San Marcos, pues se vea precisamente aquí arropado por todos estos festejos con motivo de su feria. En tanto, el párroco de la iglesia San Marcos Evangelista, Cornelio Nofremelo, invita a todas las personas a que vengan a celebrar al santo patrono de este municipio. De actividades que nos ayudan a sentirnos en paz, contentos, a echarle ganas, a seguir adelante, ¿verdad? De verdad que es algo extraordinario ver todo esto, las artesanías, la gastronomía, espacios para niños, jóvenes, adultos, la historia de San Marcos, que está aquí la Galería de Fotos, en fin, es una riqueza de verdad. Durante esta semana se realizarán actividades como la Galería Fotográfica, programas culturales, quema de castillo, entre otros. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.